Ya estoy cansada de aguantar por ti Tantos rumores que no quiero oír Mi comprensión también llegó al final Y es el momento para terminar Y no es cuestión de discusiones, no nos queda que decir Así que fuera explicaciones, por favor cierra al salir No manches mi puerta, ya no más No quiero cerca ni tu sombra en el umbral Y sin rencores ya te puedes espumar No manches mi puerta, ya no más Todo acabó, así es mejor para evitar sufrir Se terminó, no vuelvas más, voy a empezar a vivir No manches mi puerta, ya no más No quiero cerca ni tu sombra en el umbral Y sin rencores ya te puedes espumar No manches mi puerta, ya no más No pienses más que ya lo decidí Ya somos libres, márchate de aquí Tu abrigo está colgado en el salón Y tus retratos en la habitación Y no es cuestión de discusiones, no nos queda que decir Así que fuera explicaciones, por favor cierra al salir No manches mi puerta, ya no más No quiero cerca ni tu sombra en el umbral Y sin rencores ya te puedes espumar No manches mi puerta, ya no más No manches mi puerta, ya no más No quiero cerca ni tu sombra en el umbral Y sin rencores ya te puedes espumar No manches mi puerta, ya no más No manches mi puerta, ya no más